Entonces, ¿qué? Vamos a monitorear a cada persona, a cada trabajo que hagan, ¿por qué? Siete clavos, supuestamente son... Vamos, ocho, ocho. El código es cuatro, señor. Vamos a monitorear de aquí para adelante, porque esta es una desgracia. ¿Por qué nos hicieron eso? Trabajaron de más. Las consecuencias son ahorita. Claro. Así es, y vámonos, rata. Ocho clavos, papi. No, no, cuatro, cuatro, solo cuatro. Lo que estamos quitando. Venga, ¿sí o no? Conseguenle, consejo. Cuatro nomás. Dale, ya, no más.